Quieren hierbas y flores, parece cristal, quieren hierbas y flores, parece cristal. Yo soy la sábana que de mi luna, por lo que me solo aprende, solo aprendo nada. Quieren hierbas y flores, parece cristal, quieren hierbas y flores, parece cristal. Esa flor hermosa, que está en el cristal, fue encarnada rosa y a su sentancia. Quieren hierbas y flores, parece cristal, quieren hierbas y flores, parece cristal. El verde no lirió, clave el celestial, así cantamos, parece frescada. Quieren hierbas y flores, parece cristal, quieren hierbas y flores, parece cristal. El suave toque, oloroso a rayar, son hierbas y flores, parece cristal, quieren hierbas y flores, parece cristal. Y con esto adiós, que voy a entrenar, las dos flores, parece cristal, quieren hierbas y flores, parece cristal.